Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este nuevo amanecer, despierto con un corazón rebosante de gratitud hacia Ti. Te doy gracias por el regalo de un nuevo día, por la fresca brisa de la mañana que acaricia mi rostro, por el refugio de mi hogar y la bendición de mi familia que me has confiado en mis cuidados. Reconozco Tu presencia constante en cada momento de nuestras vidas. Dios misericordioso, te ruego que este día se llene de alegría, no solo para mí, sino también para aquellos que amo. Te suplico por nuestra salud, por nuestras actividades diarias y por los anhelos que albergamos en nuestros corazones. Guía nuestros pasos por senderos de dicha y felicidad, permitiéndonos llegar al final del día con la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber y con la confianza de que la semana que inicia será llena de bendiciones. Padre Celestial, humildemente te suplico que extiendas Tu amor y misericordia a aquellos que están sufriendo en este momento. fortalece a los enfermos con Tu poder sanador, consuela a quienes lloran la pérdida de un ser querido y brinda consuelo y esperanza a las familias que enfrentan dificultades. Que sientan Tu amor y bendición en este día, en Tu infinita bondad, escucha nuestras súplicas por los humildes y necesitados, por los enfermos y afligidos. Que Tu luz ilumine sus caminos y les concedas paz y consuelo en medio de sus desafíos. Te pedimos todo esto con fe y humildad, confiando en Tu amor eterno. Amén.